bueno la jugada de manicero para encontrar en segundo palo a davy carvajal muy activo este juvenil y aquí entre mansilla y sotillo frenaban esta intención un error en la salida bueno el remate de marlon de jesús para que tape el portero en un primer tiempo de 0 a 0 donde lo empezó mejor y lo terminó mejor alianza universidad pero por lo menos 20 minutos buenos de binacional se ve otra agresividad en mitad de campo mejor el orden en defensa y esto se ha notado en el resultado no tiene mucho trabajo insuba y su cuerpo técnico pero se ha notado una mejoría aquí se la despeja como puede y sotillo que saca el balón y esta manera landauri termina buscando por encima del portero pero no hay nada balón largo como usa el cuerpo marrón de jesús lo saca acá no va balón hacia atrás y camino mansilla el defensa central que se quedó en la jugada se quedó en el ataque después del córner y le doy esa validez por encima del portero el palo más lejano venía de ganarse una maría de manera irresponsable rapidito sacó el lateral cristian carvajal el marcador de punto izquierdo el buen centro de neumann es muy bueno el centro de neumann y el que aparece es el otro que hará bajar y se le desprende a mansilla se le pone el cuerpo gira también a lo marlon de jesús y marca diferencia qué bueno es arango por esta pelota con pierna izquierda y la mejor balanta pero le da bajo pero bien arango se ha tuvo una asistencia un gol participa siempre habla con todos con los compañeros con los rivales con los entrenadores hasta con sergio habla en el medio del partido pero es su manera de dirigir el partido y nos amada que va a patear y lo encuentra marlon de jesús que le pone el cuerpo a ávila te pone en la parte de atrás y gira y saca un remate con izquierda fuerte arriba con izquierda no puede hacer nada el colombiano ávila muy bueno lo del ex emelec lo de marlon de jesús